Miembros del ejército de Nicaragua pertenecientes al quinto comando, mediante un acto en la base de San Juan en el municipio de Boaco, realizaron el cierre del ciclo de protección a la cosecha cafetalera 2018-2019. El ejército ha hecho un buen trabajo para prevenir todo lo que son robos, lo que son asaltos, lo que son secuestros. Esta ocasión que ya concluimos, hicimos el cierre de la cosecha cafetalera, del Teplan, nos encontramos con que este fue un éxito nuevamente y evitamos que se produjeran hechos delictivos en las diferentes plantaciones y en los cuales nosotros garantizamos la recolección de más de 30.000 quintales de café. Durante la cosecha de café, el ejército del quinto comando visitó más de 1.600 fincas del departamento de Boaco, logrando en este ciclo evitar delitos que antes eran bastante frecuentes, como robo de valores y hasta secuestros. A pesar que el ciclo cafetalero concluyó, el ejército continuará visitando las zonas productivas para evitar hechos delictivos. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.